Bienvenidos a otro maravilloso vlog donde os enseño mis aventuras aquí en Seúl, Corea del Sur Empecé la mañana obviamente en la tienda de conveniencia No sé si lo notáis en mi voz pero estoy enfermito así que me vine a comprar medicina y desayuno Y aunque me encontraba con un poco de fiebre tenía que ir a trabajar porque aquí no hay excusas Estuve bebiendo mi cafecito antes de entrar a trabajar y mirar mi piel lo mal que está por el láser Por la tarde había quedado con unas amiguitas pero antes volví a la tienda de conveniencia Porque aquí venden como una bebida que es de miel y ginseng que va muy bien para el dolor de garganta El plan era venir a visitar uno de los cafés más populares ahora mismo que es esta churrería española Incluso había mucha gente famosa Si no estoy equivocado esta marca de patatas fritas es de Galicia pero aquí en Corea también hacen churros Eso sí eran súper caros os voy a poner el precio en la pantalla de lo que nos costaron 5 churros con esta mini taza de chocolate caliente Eso sí el latte de almendras estaba delicioso le doy un 20 de 10 Después del cafecito nos venimos a comer a este restaurante que lo reduciendo muchísimo porque estaba todo delicioso Me gusta que en Corea siempre acompañan los menús con fotos porque así sabes exactamente lo que te vas a pedir Y mirar esta tostada de aguacate o sea literalmente podría comer esto todos los días de mi vida Obviamente nos venimos a un fotomatón y terminé el día viendo este reality de decirme si alguien lo está viendo Porque es demasiado bueno ok bye Adiós Adiós